No hay nada más terrible que no estar al tanto de la última tendencia Porque hay una novedad a la que se entrega por una convicción sin fundamento ni apariencia Un escalón más alto siempre deben colocarse Aunque se salgan del camino escurre a riesgo a equivocarse Los que se callan saben que de abrir la puta boca se les acusará de frívolo Ni pertencioso, nada los aboca, ni el ridículo ni el aburrimiento Solo temen ser como el resto del mundo, las creaciones más perdurables Se impusieron por el esfuerzo de ese hombre y mujer Dispuesto a todo para no extinguirse siendo lo que son Sin tener que aparentar y a la hora de follar Permitirse despreciar a todos aquellos que no pertenecen al gremio La gente común, inferior y retrasado Gente sin cerebro igual que el robe un indio Yo prefiero ser un zapatero remendón Antes que un alcalde con bigote y ladrón Eso quiero ser, eso quiero ser, eso quiero ser No aparentar, no aparentar, no aparentar, no aparentar Vete a cagar Los que se callan saben que de abrir la puta boca se les acusará de frívolo Ni pertencioso, nada los aboca, ni el ridículo ni el aburrimiento Solo temen ser como el resto del mundo, las creaciones más perdurables Se impusieron por el esfuerzo de ese hombre y mujer Dispuesto a todo para no extinguirse siendo lo que son Sin tener que aparentar y a la hora de follar Los que se callan saben que de abrir la puta boca se les acusará de frívolo Ni pertencioso, nada los aboca, ni el ridículo ni el aburrimiento Solo temen ser como el resto del mundo, las creaciones más perdurables Se impusieron por el esfuerzo de ese hombre y buscar Dispuesto a todo para no extinguirse siendo lo que son Sin tener que aparentar y a la hora de follar